El acero te hace fuerza, ¿eh? Eso será un palometón, bueno, una palometa Te va a fallar esos palometones Oye, 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 como la caña Eso es lo que le gusta a ella A mí me pone un apuro No lo puedes traer ¿No? Pues es palometón, ¿eh? A ver, ¿quién es pa? Sí, es palometón, parece ¿Pero coge el salabre? Mira qué pedazo ¡Ay, coge el salabre! ¿Qué es? Ah, palometón, ¿no? Pero gigante, ¿eh? ¿Cómo hemos atinado esta?